No hay dinero para las rodalías, la DIF es una empresa que está arruinadísima, no tienen como quien dice dinero ni para fotocopias y eso se va a notar en el mantenimiento, eso repercute en las incidencias y ahora estamos viendo como muchas de nuestras actividades ya están privatizadas y a los trabajadores les han vuelto precarios con salarios bajos, toda la millonada que se ha invertido en los aeropuertos y en la red ferroviaria de alta velocidad va a servir para que ahora lo liberalicen y se lo den a ganar a las empresas privadas. La instalación es nueva, nos han costado un pastón, ha sido lo que han utilizado para justificar que esto es deficitario cuando en realidad ha sido un gasto injustificable. Desde que funcionan en red los beneficios de los más importantes superan con creces los gastos de los deficitarios y los deficitarios sin embargo están dando un servicio a la ciudadanía que de otra manera no tendría, si entra al sector privado no le interesa nada que de pérdidas y entonces si ese territorio quiere seguir dando ese servicio sería costa de los contribuyentes. Entonces la ciudadanía tiene que espabilar y reclamar algo que es suyo. No podemos dormirnos, tenemos que seguir peleando y luchando, no valemos.